Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Bueno, a mí me encanta dedicar el Evangelio a muchas personas, a los enfermos, con cáncer, a los jóvenes que están en droga para que Dios los sane. También para dar gracias a Dios por los niños, para dar gracias a Dios por las familias, por los matrimonios, etc. Pero hoy quiero dedicarle este Evangelio a todas las suegras y los suegros, pero sobre todas las suegras. Ah, casi nunca oramos por las suegras y debemos orar siempre por esas suegras tan queridas. El Evangelio de Dios tomado es San Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39 y nos dice esta bendita palabra. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juana a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, recordemos que estaba enferma, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos, poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Entonces se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Exquisito, mis hermanos, esplendoroso este evangelio. Primero, vemos varias acciones de Jesús. Lo vemos en completa actividad. Esa actividad que no ha terminado. Vemos, por ejemplo, cómo empezó con la suegra de Pedro, que estaba enferma, tenía fiebre. Lo más lindo de aquí es que cuando sana a la suegra de Pedro y se le quita la fiebre, ella no solamente se queda en la cama, ella se levanta y empieza a servirles a ellos en agradecimiento. ¿Cuánto de nosotros que nos sana el Señor? Nos olvidamos. Vamos a una misa por los enfermos, a una misa de sanación, el Señor nos sana. No volvemos jamás. Pero si nos vuelve la enfermedad, ahí estamos. Bueno, sigue la actividad de Jesús. Vemos cómo Él, parándose en la puerta de esa casa, dice que le trajeron una cantidad enorme de enfermos. Curó a muchos enfermos de diferentes males. No solamente los curó, sino que de nuevo, de nuevo expulsó demonios. Vemos que la actividad demoníaca está como aterradora por todos esos lugares y está cogiendo mucha fuerza. Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario. En la tercera parte, se levanta y se va a un lugar donde se pone a orar. Simón y sus compañeros lo van a buscar y al encontrarlo le dicen, todos te andan buscando. Ojalá no busquemos al Señor solamente por los milagros. Ojalá no busquemos a Jesús solamente por las sanaciones y liberaciones. Busquémoslo porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él significa el todo para cada uno de nosotros. Porque Él es parte de nuestra vida. Es el motivo de vivir. Síguelo buscando. Síguete acercando a Jesús. Y yo te diría, enamórate de Jesús. Si tú te enamoras de Jesús, tu vida va a cambiar. Tu vida se va a transformar. Bueno, qué evangelio más bello que tenemos hoy es un regalo del cielo. Así que sube la mano como siempre, alza la mano y arriba las manos. Eso te puede quitar la artritis, te puede quitar la diabetes. ¿Por qué no? Dirán, el Padre otra vez alzando la mano. Claro, no tienes que alabar siempre a Dios. Y gracias por compartir este canal y estos likes. Que Dios me lo bendiga. Recuerda que estamos bendecidos, encendidos, salvados en victoria. Este es su canal Púlpito Digital de Mega Giga Bendiciones. Le pertenece a usted. Así que compártelo. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.